Padre, hombre, enamorada de la Espíritu Santo, con honor y con honor, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la recomendación de los salvos. Siguiente escribiré en su diario de cosas que leemos en la iglesia. Amén. Padre, hombre, que es plástico, santo y platicado del cielo, venga a nosotros tu reino, há de ser contado en la tierra y en la iglesia. Dándonos hoy nuestro papá, perdóname nuestras ofensas, no también nos perdonamos nuestras ofensas. No nos descaremos en la iglesia, y líbranos de todos los orados, Señor, y con usted de la paz y de la vida, para que en la iglesia nos pongamos siempre en el pecado, y protegido de toda la situación, mientras esperamos la gloriosa debida de nuestro Salvador. Señor Jesucristo, bendito de todos los orados, Señor Jesucristo, bendito de todos los orados, la paz y de los siglos, la paz y de los siglos, tenga 50 años de tu pecado, Señor, y conforme a tu palabra, se dé capaz de vivir, que vive su reina en los siglos de los siglos, la paz y de los siglos, en los siglos, en los siglos, la paz y de los siglos, la paz y de los siglos.